...escribir con hambre me llevó a... ...y mamá, no me estampás la lucecita, boludo... Perifrit, ¿lo pudiste arreglar? ¿Lo pudiste arreglar o no, flaco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, buenísimo! No lo puedo creer, ¡uh! ¡Uhh, mira la gente que cae acá! Oh my God, Wallhawk! Oh amigo Estará matando el peco Ah, si me voy a todo de Ben Guernis No puedo ganar una Y después te burlas mio, man, es broma Que? Y después te quejas mio, no? Pero vos sos Bellatan, vos rostizas para torneos y... Yo voy a rostizar yo, man Claro, no Mira, se olvida la madera Bueno, vamos a try hardear Vamos a caer en un chiringuito chazarra Ya No te caes, man Ya Porfa Bueno, gracias por la ayuda Saludos a la familia Cada vez donde vos quieras, amigo Que yo confío en vos y en tus pensamientos Algo somos mejores amigos Wey, fallando confianza No, osea, a ver Soy el novio de tu hermana Nos llevamos bien, broma Si no, no... ¿Entendés o no? ¿Entendés como son las cosas o no? Taco Yo me quiero jugar bien con el novio de mi hermana Digo de tu hermana No, con el novio de mi hermana Con el novio de mi hermana Con el novio de mi hermana Mamá te dijo... 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 No hablas con los extranjeros No hablas con los extranjeros Que cerras el orto No hay gente acá y no tengo ni escopeta Me saca vida, man Que reacción que tiene el pibes Que reacción que tuvo el hijo de puta, man Tanta buena suerte tuvo acá Ves go yo sabía que era buenísimo, Iván Gracias por confiar en mí Viste, ya sabía Te lo dije más veinte veces, te lo dije. Sos la bestia más. Así no me ha tervido la cara. Dale, dame el mini escudo. Tengo 19 de vida. 11 kills? Vale, parado. Record? No, muy corto Marcos. Tendría que tener 20 ahora. Por ahí. Pero como sos buen ardo, tenes 11. Ahora vas a matar los 30 típicos que quedan. No digas. No, man. ¿Cómo me pegaron esto? Sí, mejor amigo. Hola. Hola, mejor amigo. Esas putas. Fueras sostener. Hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Sí, Master. Bueno, puede creer que se me ofreció la pantalla de nuevo a MD y la... Pero si a MD era una bestia. Perfecto, eh. 8 kills. Yo antes tenía una... Una toalla y una cosita. No es perfecto. El Fortnite me anda mal la más, boludo. No sé por qué. Ahora reinicio. Voy al escritorio 2. Alt control. No me lo puedo creer. Qué tiro que me tiró amigo. What the hell? What the hell? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo la solución para ese error, capo. ¡Gracias! No, man, ya, mirá lo que estoy haciendo. No puedo estar haciendo eso, man. No puedo estar haciendo esto a mí mismo, con mi vida. ¡Gracias! Puta madre que me parió. ¡Dios! Puta que me parió, hermano. Ok, mirá lo que acabo de hacer. Como si era yo. ¡Gracias! ¡Estás de Ruti, banda! ¡Gracias, Ruti! ¡Gracias! 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 No, pero no puedo tener... ¡Gracias! 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 ¿Y el otro? No entiendo nada, hay el loot del otro, ¿no? Tenías un botiquín en donde mataste a los anteriores, ¿eh? Sí, sí, pero viene la zona acá. ¿Aca me vienen? ¡Ah, la mierda! ¡Fue, man! ¿Cómo me deletió así? ¡No, man! ¡Qué carajos! ¿Tú tienes hoguera? Ahora, acabo de matar a uno con hoguera. Unas vendas no me vendrían mal, ¿eh? Bueno, máximo, me voy a hacer 7. Vamos a ver a cuánto me sube esto. Me va a subir a 60 y algo. Ni siquiera a 70 me va a subir. Pero bueno, algo. ¿Eh? Me dispararon de este lado. De este lado me habían disparado. Con silenciador, ¿pero? ¡Aca está la foto, man! Están editado. ¿Qué editada, mogólico? Estaba en Google Drive, boludo. ¿Google Drive o OneDrive? Esta, esa mierda. Claro, cuando vos acá capturas la pantalla, boludo, se guarda ahí. Gobir. Pero pensé que se me guardaba en... ...en mi Control-V. A mí antes se me guardaban así, tipo, sacaba una foto. También, también, también. Ah, no. No, 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 no. Por favor, no. Te lo pido bien. Ah, mira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, son los dos separados. Ok, me acabo de dar cuenta de eso. No. 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 7 kills Bien capo eh Mi superante fue una kill Pero lo mio fue solo Así que no cuenta Jejejeje Bien capito